Hola, hoy os traigo para hacer la puesta a punto de la olla, la limpieza, la primera vez. Se habla de poner agua y vinagre o limón. Sí, yo lo hice la primera vez, pero hoy os traigo, ya que aprovecho para que veáis cómo se hace el menú limpieza, os traigo una manera de que, mirad, os quiero enseñar la cubeta esta, ¿veis? Que se ve, ¿veis? La he fregado con este pajo, normal, el salvaúñas, y bueno, anochece un arroz y siempre queda algo pegadito. Entonces eso, tendríamos que rascarla, ¿y qué pasa? Pues que la podemos rayar y luego se pega. Bueno, pues vamos a coger un vasito de agua, ya va a haber bastante, y el carbonato, y echáis así, con modo de escucharaditas. Entonces cogemos, cerramos la olla, y aprovechando que vamos a hacer una limpieza, pues también vamos a limpiar la cubeta para que no se nos pegue. Y solo tendremos que darle aquí. Nada más. Después de ese tiempo, abriremos y veremos cómo está la cubeta. Esto, esto lo he hecho muchas veces, pues cuando se pega una tortilla o un bizcocho, siempre hay algún rastito que se queda y da miedo de hacerlo con el estropajo. Yo lo hago con este. Este no raya. No raya para nada, ¿eh? No es nanas, es un estropajo normal. Bueno, de hecho, tengo un vídeo de cómo lavar la cubeta y bueno, se habían reído un montón de mi manera de lavar la cubeta. Yo hace años que tengo la misma cubeta, a mí no se me pega ninguna. Y nada, ya está. Yo os doy este consejo, si queréis, lo seguís, y si no, pues no pasa nada. Ahora veremos cómo pega la cubeta. Ya terminado el modo limpieza. Y ahora, desesuitamos. Os lo quiero enseñar así, en directo, que no veáis ningún corte, que no digáis, uy, está, está cogido y le va a pasar estropajo. No. Yo no tengo por qué hacer eso. Y aquí está la cubeta, ¿veis? A ver si se ve bien. ¿La veis? Vale. ¿Veis? Aún queda un poquito de sombra. Pues ahora, lo que vamos a hacer es echarle un poquito de la lavavajilla, un poquito de agua, y ahora le vamos a dar y todo eso que tenía abajo en el fondo, que no hubiéramos podido quitar con nuestro paco. Lo hemos quitado y nos queda la cubeta nueva. Voy a secar, para que veáis. Que no os engaño. Sencillamente, yo no tengo por qué engañar, ¿eh? Yo no vendo nada. Yo solo que me gustan estas ollas, me gusta cuidarlo, y bueno, me gusta aconsejar. Y como veis, la cubeta está nueva. ¿Vale? Pues venga. Espero que os vaya bien, que hagáis esto, y vais a tener la cubetita nueva, aparte de la limpieza que le hemos hecho a la otra. ¿Vale? Pues venga. Espero que os haya gustado, y hasta la próxima. Hasta mañana. Gracias.